Sin Nacho, Melanie Mill, comparte mensajes sobre empezar una nueva vida. La modelo venezolana Melanie Mill, compartió otra reveladora frase en su cuenta de Instagram. Sin hablar ni una sola palabra acerca de la infidelidad, Melanie Mill, posteó a través de sus historias de Instagram otra frase con la cual parece hacer frente a toda la polémica que la rodea a ella y el artista criollo, Miguel Ignacio, mejor conocido por el público como Nacho. Por este motivo, Melanie, quien dejó de seguir al cantante y borró todas sus imágenes con él tras los rumores de engaño, añadió en junio no mires atrás, con Dios tienes nueva vida. Seguidamente, con estas indirectas que ha estado enviando la artista, se pone en duda su relación sentimental con Nacho, con quien comparte a su hija mía Michelle. Ahora bien, muchos usuarios se cuestionan si aún están juntos, si están molestos, o si solo se trata de una estrategia de marketing para que el cantante saque un nuevo tema. Es todo por ahora, muchas gracias por ver mi video, hasta la próxima.